No sé por qué decir algo ¿Para qué? ¿Para qué? Mi vida no le interesa a nadie Y yo tengo mi vida Quiero mi vida Sé lo que hay Pero yo sé qué hacer Yo sé lo que hay que hacer ¿Por qué no? Yo sé lo que hay que hacer Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer Algo Y luchar por algo Y no se lucha por nada Que uno piensa Porque soy mortal Y no tengo derecho No tengo derecho a decir nada Este mundo pa' mí ya se acabó Estoy, estoy, estoy Mañana de otra forma Mañana estaré de otra forma Y no sabré qué decir mañana Pero hoy Tengo lo que tengo Y mañana no vale Pero hoy sí vale Yo que estoy haciendo lo que puedo Por esto Vengo a decir nada Pero tampoco que me pregunte Porque tus preguntas No valen nada ¿Quién vale nada? No vale nada Y si vale algo No vale todo lo que uno Uno dice lo que piensa y dice Pero no sabe lo que pasa Mañana 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 es otro día No se puede hacer nada Ni tú, ni yo, ni ellos, ni ellas No hay que hacer nada No hay que hacer nada Nada de nada Luchar por algo que no es nada Luchar por algo que no es nada Tú no eres nada 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 ¿A qué? ¿Yo quién soy? ¿Y tú qué piensas? Que yo no estoy ¿A qué tengo que estar escuchándote? Si no tienes Lo que hay que hacer No hay nada No hay nada ¿A qué buscar? Si no eres nada Si no eres nada No eres nada Si no eres nada Si no eres nada Esta canción Si no eres nada Esta canción se nos den ¿Quieres mirarla? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Quiero vivirla, quiero vivirla No sé lo que hay, pero no sé qué hacer Y yo sé lo que hay que hacer, ¿por qué no? Yo sé lo que hay que hacer Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer Algo y luchar por algo No se lucha por nada que uno piensa Porque soy mortal y no tengo derecho No tengo derecho a decir nada Este mundo pa' mí ya se acabó Estoy, estoy, estoy mañana de otra forma Mañana estaré de otra forma Y no sabré qué decir mañana Pero hoy tengo lo que tengo Y mañana no vale, pero hoy sí vale Yo que estoy haciendo lo que puedo por esto Vengo a decir nada Pero tampoco que me pregunte Porque tus preguntas no valen nada No vale nada No vale nada Y si vale algo No vale todo lo que uno Uno dice lo que piensa y dice Pero no sabe lo que pasa Mañana, mañana Mañana, mañana es otro día No se puede hacer nada Ni tú, ni yo, ni ellos, ni ella No hay que hacer nada No hay que hacer nada Nada de nada Luchar por algo que no es nada Luchar por algo que no es nada Tú no eres nada Nada, nada Nada que Ni yo quién soy Y tú qué piensas Que yo no estoy Pa' qué tengo que estar escuchándote Si no tienes lo que hay que hacer Nada, no hay nada Pa' qué buscar Si no eres nada Si no eres nada No eres nada No eres nada Si no eres nada Esta canción Si no eres nada Esta canción se no te da Adiós No eres nada No eres nada No eres nada No eres nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.